¡Hey! ¡Nos hemos robado! ¡Déjate! Y me quise largar rapiduti Así que en el capítulo 2 Me cargué dos núcleos De plaga, los cuales Pues uno estaba por aquí, otro por aquí Este está despertado, ¿qué significa eso, tío? ¡Oh! ¡Oh, la, la! Despertado es más chungo, entonces ¿No? Y bueno, aquí hay Peña peligrosa, pero Bueno, es lo que hay, tendríamos que cargarnos Estos de aquí, sería lo suyo Y hoy Toca cosas importantes, jefe militar Atrapar a un ladrón Un ladrón de medicamentos, si no me equivoco Porque luego teníamos otra misión Que ya no aparece, que era la de aquí Que era pillar Medicamentos, ¿cómo tengo de? Hmm, vale Tengo de influencia casi 800 Por uno no es 800 Así que habrá que cargárselo Eh... Cargárselo no Aumentar más, estaba leyendo Esto y digo, ¿me lo cargo o no me lo cargo? Vale, tenemos infestaciones también Tartan más, no sé qué Creo que lo suyo sería Rebuscar estas... No me lo creo Un salvaje Vale, creo que lo suyo sería Cargarse a esta peña De aquí Así limpiamos Y farmear esto de acá ¿No? Sería lo principal Vale, habla con Chelsea Para averiguar ¿Qué sabe del ladrón? Chelsea Esta es Carmen Chelsea Si dejamos que la gente robe Petición de comida Exacto, vale Esa es la misión que teníamos No me jorobes Que se ha hecho ya de noche Pero si lo dejé De día, ¿no? No dejé el juego de día O algo así Me cago en todo En fin Capítulo 3 Ya sabéis que es tan letal Giros inesperados Esto es totalmente Nuevo Rumores Es malicioso Menor influencia recibida No me lo creo Nuevos destinos Mayor influencia recibida Forajido Vale, estos son cosas Que han terminado ¿No? Vale Por lo tanto Esto de aquí Lo tenemos que terminar Recién comenzado Y piel es suave Los zombies son vulnerables Ataques cuerpo a cuerpo Los zombies causan Un menor impacto En los vehículos Y mayor probabilidad De recuperación Vale Pues esto es interesante Para utilizar Los nuevos vehículos Por otra parte ¿Cómo va la comunidad? Ahora que este noche Nos interesa saber Un poquito Robert Y este colega Está ahí Vale, Chelsea Tiene depresión Si baja demasiado La moral de este personaje Podría frustrarse O incluso abandonar La comunidad No queremos eso Tiene higiene Pero es verdad Que está bastante mal Comida crítica Preocupación Vale, pues ¿Qué tal si empezamos A hacer algo En la base? Tenemos poca comida Tenemos pocas medicinas Quizás Tiene que ser El día del farmeíto ¿Qué te parece a ti compañero? ¿Qué está haciendo esta? Creí que estaba haciendo sentadillas Vale Vámonos a la comunidad Entonces Vamos a ver Carmen ¿Tú quién eres? Tú eres ingeniera Esta nos interesa Pero ¿Cuánto nos interesa? Porque también tiene depresión Aquí el que no tiene depresión Me cago en todo Están todos depresivos Miserable Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Con esta Mecánica de auto Obviamente no queremos Que se vaya Y este con depresión También Pintura Este tiene muy poco cardio Vamos a irnos Con Carmen Yo creo Carmen Estabas aquí ¿No? Eras tú Carmen Vale, pues Reclutar seguidor No puedo Ah, vale Porque ya Estoy con La chiquilla esta Que es Betty Betty la fea O Betty la Esta Betty ¿Dónde está? Esta Betty Vale Mecánica de autos Pues prefiero Irme con Carmen No, no te sientas mal La verdad Vamos a captar El seguidor Carmen Y Carmen No, estos están Los que están moribundos Carmen se ha ido Se ha ido a suicidarse Carmen Ah, que se ha cambiado de cama Por la cara Vente conmigo Carmen Anda, que te vas a animar También te digo Tenemos un tío Bastante lamentable Tiene un cardio Que viene siendo Una Auténtica patata Pero bueno A ver Tenemos estas armas Tenemos esto para vender Parece Y que más Y que más Yo creo que ya está Bueno Tenemos los cuchillos Estos Nos los podríamos llevar Porque total Y Me llevo Alguna cosa Para explotar O no vamos a explotar Nada Porque es que hay que ir Para acá A ver Este colega Me da un poquito De miedo Que tal Si nos llevamos Unas granadas O algo Por ejemplo Y que Ah, tengo una espada ¿No? Vale Cállate Vale Hemos mejorado Los vehículos Fíjate Vehículos mejorados Y mira todo lo que tengo Por aquí Y lo que tengo Por aquí Vale Combustible Tenemos Comida por aquí Tenemos poco Vale Vamos a dejar el combustible De momento Y no es el combustible Voy a pillar Voy a dejar esto Esto Y esto Y lo voy a dejar aquí Y esto a priori Pues también lo dejaría Sería interesante Pillar un poco de cura Si Pero no voy a pillar nada Y esto de momento Se va a mantener Tal que Tal que Como está Nos vamos a llevar Este vehículo Y yo creo Que deberíamos ir Bastante bien Vale Esto habría que limpiarlo Aquí se están acercando Algunos Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Y me cargo Al salvaje Que no sé Ni dónde está El salvaje Creo que está Detrás mía Si Está detrás mía Vale Cuidado El salvaje Me sigue Destrozando El coche ¿Sabéis? Vale La pregunta es Si yo me bajo Mierda Va a decir Si yo me bajo Y tal A ver Los coches Ahora van a aguantar Un poquito más Porque están mejorados Aún así No va a ser La gran cosa Porque estamos En máxima dificultad ¿Dónde está El salvaje? Vale Ya lo voy Vamos a irnos Un poquitín Para intentar Perderlo de vista Y ahora arrancar Con todo Pero ya veis Como esquiva Me lo he cargado No me lo he cargado No hijo de puta Hijo de puta Colega Nada Ya está el tonavo este Cuidado 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 Tío que no hay manera Me voy a cargar El vehículo Es que me encantaría Cargarmelo Pero es que si salgo Del coche Voy a morir Es el tema Muerto Ha costado Pero ha muerto Ha costado Ha costado Pero ha muerto Esto había que cargarse Aquí hay mucha peña Corre 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 Pega Venga Primero La niñata esta Está reventando Tío Venga. Bueno, ni tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. No veo nada, Tonko. Mira, me cago en su prima. Vale, están viniendo todos para acá. ¿Y aquí qué hay? Pues aquí no hay nada. Hola. Aquí no hay nada, loco. ¿Quién llama ahora? ¿Quién llama? Vente para acá, campeón. Voy a separar esto ya, porque te limpio. Madre mía, como revienta. Cuidado. ¿Puedes pillarlo? Gracias. ¿Yo soy el minuto y la amiga o qué pasa? A ver, Carmen, ¿cómo te lo digo? Eh, pero esto qué cojones es, ¿no? Pero esto qué cojones es, ¿no? ¿Dónde está la compañera? ¿Compañera, dónde cojones es? ¿Vale? Tía, eh... Estamos perdiendo aquí el tiempo todo el rato. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me quieres quedar quietecita ya, de una puta? ¿Eh? Lo único que te quiero dar es esto. Me han reventado ya, tío. Me han reventado ya, los dos. ¿Qué cojones? Tía, puedes venir. Inútil. Es que de verdad, ¿eh? ¿Juego yo solo? ¿Juego yo solo? Y creo que no tendría tantos problemas. Ponte pa' acá, campeón. ¿Te quieres cargar a la peña? Pero me quieres dejar... ¿Me quieres dejar? Pero, tío... Nada, tío. No hay... No hay forma. Lo tengo que hacer así porque la puta... Inútil. Me está estresando un poquitín. Me estás estresando bastante, chiquilla. Mochila y mierda. Ahora aquí que hay. Vale. Esto es lo que buscaba. Y esto está bien. Ok. Vámonos. Vale, vamos a por el coche, ¿no? Tenemos que irnos para acá. Un Juvernal. Ahora, por la cara. Yo con ese tío no puedo. Venga, compañera. Que no dejan de venir. No dejan de venir. Bueno, es que el Juvernal... Bueno, pues nada. Vente. Vente, desgraciada. Vente, desgraciada. Aunque lo atraiga la base... Tenemos que huir ahora mismo. Señor. Es que me tengo que tomar unos antiinflamatorios... O cualquier cosilla. De verdad, es que de verdad, loco. Me voy a echar todo y me voy a... Me voy a tomar esto y me voy a llevar esto también. Vamos a cargarnos al Juvernal, creo. Buenos días, señor. Estuve en tu casa, ¿eh? ¿Qué haces? No te tomes otra, gilipollas. ¿Hola? ¿Por qué no la has tirado, tronco? No, no, no. Mata al Juvernal que está suelto. Hecho. Tío, la espada esta es la hostia Por lo que veo Dos muestras de plaga Es lo que me ha dado el desgraciado esto Pero bueno, me lo hemos pasado esto Vamos a mejorar el cardio Ole, ya era hora Ya era maldita mente hora Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Y vamos a recargar Y vamos a recargar Terminando de recargar también Perfecto Y yo con eso vamos Muy bien Vale, compañera Quiero que me des esto y quiero que me des Ya está, vámonos Todavía sigo queriendo vender Para ello Tengo que dar la mochilita esta Que la puedo dejar aquí A priori, ¿no? La voy a dejar ahí Porque materiales creo que van muy bien Por cierto, ¿cómo va el temario este? La cocina Esto está guay Agua hay, sí, agua hay Esto se puede mejorar Se puede aumentar la producción Vamos a aumentarla de momento Esto está hecho A priori, ¿no? Sí ¿Y qué más? Y esto Menos cuatro de ruido Por una hora y media Y veinte Menos cuatro de ruido Vamos a hacerlo A ver si así la La peña está más Más feliz La espada esta Está muy guapa Y es muy buena Pero, claro ¿Cuánto va a durar? No creo que dure mucho No creo que dure mucho Vale, vámonos para acá El coche Ya veis que está echando Aún necesitan tu ayuda Las manos de gasta Vamos a ver este tío Que se cuenta Confronta al ladrón Venga, joder Que es inútil No quiero hacerte daño Pero mi gente es lo primero ¿Podemos tomarlo con calma? Y se va Vale, pues ya tenemos comida Perfecto Y como tenemos comida Me largo Me largo ¿Hacia dónde? Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia aquí Creo que es por aquí Es que está echando ya Es que no sé para dónde Creo que es para la izquierda Vale, sí Vale, sí Para acá Y ya estaría Vamos rápido para allá Vamos rápido para allá Hay que destruir la cosa Hay que destruir la cosa esta Hay que destruirla Habría que destruirla la verdad La infestación esa Aparte de terminar de rebuscar Y todo el rollo Hay que destruirla el rollo Para que no hay que destruirla el rollo Dar comida a su grupo Entiendo que tengo la comida La comida la llevo puesta O sea, no debería haber problemas No debería haber problemas para darse En una de estas me voy a encontrar a un gorro Y lo voy a pisar Y lo voy a pisar Y vamos a morir todos O sea Eso basta Necesito reclutar más peñas Para que mueran ellos Y no mueran los de mi grupo Que sería la clave Por cierto Aquí hay una infestación de nivel 3 Que es una locura ¿Qué tal compañero? ¿Qué tal compañero? Te vayas puto mierda ¿Dónde vas? George Una de comida Para ti Crack Reclutar para tu comunidad Manos desgastadas Petición de comida Hecho Más 110 de influencia Tenemos un 10% más De ahí los 10 Y eso hecho también A ver De comida vamos bastante mejor ¿No? ¿Qué tal si cambiamos esto? Porque ¿Cómo vamos de comida? De comida vamos con un más 2 Vale Si esto lo cambio Creo que sería lo suyo ¿No? Vamos a darle Granja Vamos a darle a esto Vamos a gastar más comida Pero bueno Es lo que hay Reclutar para la comunidad Ojo Química Vale ¿Cómo estamos? Yo he hecho ya mi misión ¿No? El colega está hecho ya su misión ¿Vale? Aquí tenemos a esta chiquilla Dame todo esto Vale Voy a pillar mucho Y George Compañero ¿Cómo voy a pillar? Hijo de su prima Es verdad Que ahora valen las cosas menos Aún así Te la doy igualmente Este está guapo Bueno Este está todavía más guapo A ti Me da igual ¿Sabes? Me da igual 77 Creo que tampoco baja mucho Creo que tampoco baja demasiado Ya está Es que paso Vale Comercia ¿Tú tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? No tienes nada Vale George ¿Tú quién eres? Tú eres químico Un químico sería interesante ¿Tenemos químico? Creo que no tenemos químico Medicina Tenemos muchos médicos ya Creo ¿Y falta alguien? No No falta nadie Vale Pues podemos hablar con Carmen Que tiene un 39% De hecho vamos a Descartar Seguidora Hasta luego Hasta luego Y nos vamos a quedar con el colega este La pregunta es Lo recluto por 100 Y me voy Ya directamente Fíjate esto de que es Un juggernaut ¿Sabes? Vale Me voy directamente Hacia aquí Creo que sería lo suyo ¿No? Irnos hacia allí ¿Hay huevos o no hay huevos? No hay huevos ¿No? Creo que Creo que no Pero bueno Voy a intentarlo George Y El mayordomo Mayordomo Sígueme ¿No? Era médico Sígueme Vamos A ello Vamos a romper Con todo Colega Vamos a romper Con todo Lo primero Esto Para mí Lo segundo Esto para acá Hay que arreglar Esas puertas Tío Vale Lo tercero ¿Qué tengo yo? Pua Tengo muy pocas cosas Y no tengo velocidad Va a estar chungo esto No sé si lo voy a conseguir Pero bueno Al final Me he llevado Muy pocas cosas Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Lo bueno Está amaneciendo Si no subía Problema Si no subía Vamos Por aquí Tranquilito Y por aquí Muy bien Vale Objetivo Cargarnos Un primer núcle Además Es un núcle Que ya está activo Con lo cual Entiendo En parte Que nos lo habremos Cargado un poco Si Creo que ya hicimos Algo aquí De hecho El coche Explotó Vale Quería que había Un hombre Un hombre Vale Vale De momento Bien Bueno De momento Bien Vale Por aquí No se puede ir Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Bien Vale Bien 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 Joder, que me ha asustado, loco. Eh, ataca. Eh, hola. Esquiva. No, tío, a ese, a lo gordo. A lo gordo, loco. Vale. Obviamente el que me asusta, no puedo ir por aquí. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Salta, 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 salta. No, 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 no. Tío, 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 tío. Injustísimo, injustísimo, loco. Bueno, pues nada. ¿Puede subir? Gracias. Esto está muy jodido. Esto está muy jodido. ¿Puede saltar? ¿Puede saltar? Es que tío, es que tío, es que tío, es que tío, loco. Venga, 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 venga. Arranca, 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 arranca. Bien. Bien. No, no, la verdad es que bastante bien. ¿El otro qué le ha pasado? El otro habrá muerto, entiendo. El otro habrá muerto. Yo no sé cómo no me contagio, por otra parte. Muchos bugs, por así decirlo. Y creo que hay un... Animalejo por aquí. Pero no lo veo. Marta. Y esto está todo bien. Anda, mi colega. Creo que es mi colega. Creo que es mi colega. Vale, ¿esto cómo está? Vamos a hacer esto. Comerciante y herborista. Ya, wow. Fíjate a quién tenemos aquí, ¿eh? Fíjate a quién tenemos aquí. Toma, pilla. Mierda, quería que le daba a este. Como veis, estamos totalmente prevenitados. Por suerte. ¿Esto qué es? Mucha salud de inmediato. No la voy a utilizar, ya me loco. No la voy a utilizar. De momento dejo esto. Esta tiene que estar ya desgastada. Es muy rápida y es bastante, bastante buena. Pero lo dicho. Vale, por aquí todo bien. Y lo bueno es que estamos en el cielo. Y fíjate en todo lo que acabo de pillar, loco. Todo lo que acabo de pillar. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale, voy a dejar esto aquí. Día 4. Perfecto. Medicina. Sin pan. Vale, yo lo que quiero ahora mismo. Porque además vamos a necesitar comida. Así que este sitio, por ejemplo, puede estar bien ahora mismo. Es crear esto, confirmar, cambiarnos. Primero dejar todo. 9 de tal. Esto también. Esto me lo quedo, ¿vale? Y cambiarnos a otra persona. Irás, ¿a quién? Buena pregunta. A Betty. Por ejemplo, ¿no? Mecánica de autos. Como se me muera Betty, la liamos, ¿no? O esta que es ingeniera. Podríamos ir con esta y pillar luego a otra persona y cargarnos otro... Ahora acaba... Ay, no me jorobes. Sus muelas. Vale. Pues tenemos todavía una misión que no... Que no he terminado de realizar. Me cago en todo. Todavía nos falta. A ver, también podemos pasar de la misión, ¿eh? Bueno, personalmente... Prefiero... Prefiero seguir. Prefiero seguir. Vamos a llevarnos esto. La gasolina, ¿no? Esto fuera ahí. Y esto ya estaría. Este está muerto, el pobre. Madre mía, cómo ha... Cómo ha pillado, ¿no? El desgraciado. Pero fíjate cómo se ha quedado toda esta zona de limpia, ¿no? La verdad, se ha quedado limpísimo. Vamos a ver qué encontramos por aquí también. Perfecto. Vamos a cerrar por aquí a ver si hay algo más. ¿Debería haber algo más por aquí o me lo parece a mí? Me da la sensación de que sí. Pero igual no. Por cierto, me tengo que tomar un medicamentillo, que es este. ¿Vale? Me voy a llevar otros cuantos. Y... Me voy a llevar las patatas fritas, de momento. En cuanto a arma... Me voy a equipar este. Porque creo que es más... Más interesante ahora mismo. Vale. 20, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que no, ¿no? Vale, de aquí nos vamos hacia... Hacia aquí va a ser que no. Tenemos cosas por ahí, por allá. Gasolina, tintán. Vale, y... Jefe militar está por ahí. Habla con Carmen sobre el enclave de acopiadores. Y no puedo hacer que Carmen se venga para acá en plan teletransporte. No, ¿no? Algunos materiales a su equipo. Vale. Pues vámonos para allá. ¿Tendré materiales? Espero que sí. Voy a terminar de pillar... Esto. No he pillado armas, ¿no? No. No he pillado armas, loco. Pillar al menos un rifle siempre estaría bien. La verdad. Vamos a pillar esto y esto mismo. Me acuerdo ahora al ver al gordo este. Se mueve mucho la mirilla, ¿eh? Y aparte no va la bala a donde tiene que ir. Es aquí, ¿no? Podemos ir... No, vamos a ir por esta parte. O sea, vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Esta era la otra base que tenía yo pensado ir. Y como veis, aquí hay muchas cosas que farmear. Sería lo suyo hacerlo. Pero bueno. Sobre todo porque está súper tranquilo. Lo cual me ha sorprendido. Pero en fin. Vámonos poquito a poco. Y materiales fáciles de encontrar. Así que nos vamos para allá y ya buscamos por ahí materiales. Abro la puerta, ¿no? Que abro la puerta, ¿no? De hecho, ahí al lado puede haber hasta materiales. Aparcado. Y ahí enfrente también. Van a venir toda esta gentusa. Hola. No traigo nada, pero intentaré conseguir un poco. Vale. Bien. Y espérate porque a lo mejor soy imbécil y materiales tenía aquí. No, no tenía materiales. Ninguno. Vale. Vamos a ver qué tenemos en esta parte, ¿no? No va a haber materiales ni de coña, pero va a haber gasolina a lo mejor. Vale. He pillado todo. He pillado todo, ¿no? Sí, pues ahora me acabo de dar cuenta que manteniendo pulsado el espacio, se pilla todo, tío. Ah, quería que estaba más lejos. La desgraciada. ¿Por qué el bate? Pues porque el bate es más rápido y cansa menos el bate. Por eso me lo he pillado. En vez de lo otro. Ojalá quiera materiales por la cara, no va a haber. Vale. ¿Ahí qué cojones hay? ¿Eso qué es? Vale. Comida. ¿Esto qué es? Comida. Más zonas por aquí. Aquí estamos al lado de casa realmente. Bueno, yo qué sé. Vamos a darnos un voltio hacia el objetivo. Si es que tampoco hay más. A ver, también podemos ir a casa, pillar una bolsa, cambiarnos de compañero. No sería mala esa, ¿eh? No sería nada mala. Por ahí. No sería para nada mala. Vamos a irnos para casa. Vamos a descansar con... O sea, nuestro personaje va a descansar. Porque vamos a conseguir la reacción. Consigue una mochila con material para los tomas técnicos. Eso va a ser la penalty. Y por aquí está la casita. Que se viene por aquí. Aprender. Esta que hace fuera. Esa que la abandoné, ¿no? Aquí está. Vale. Un poquito de comida por aquí. Pim, pam. Y el vehículo este, ¿cómo está? Está bueno. Está bien. Sin más. Vamos a dar todo. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Vale. Yo me vengo para acá. Buenos días. ¿Cómo estáis? Y de aquí me voy a comunidad. Aquí en México. A Betty, por ejemplo. ¿No? Que es la que mejor está. Pero me da bastante miedo porque es una desgraciada, ¿no? Venga. No, 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 no. Primero tengo que hablar con Carmen. Joder. Estoy idiota. ¿Carmen? Aquí está. Carmen. Carmen. Este es fácil. Vale. Ve al taller privado para confrontar a los residuales de las armas. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que irme a tomar por cul. Vale. No pasa nada porque me voy a ir con Carmen. No. ¿Con quién me voy entonces? Con Betty. Pero yo estoy reventado, tío. Con Betty. Y Betty que estaba por aquí hace un momento y ahora no la veo. Betty desgraciada. Chelsea. Robert. Por aquí no hay nadie, ¿no? ¿No? Betty amiga. Está afuera, ¿no? Sí, aquí está. Con las plantitas. Aquí está. Reclutar. Voy a terminar de pillar otra vez de nuevo las armas. Esto y esto. Y me pillo también. Esto y esto. Así a priori. No sé si debería pillarme algo más. Como por ejemplo esto. No, de momento no. De momento creo que vamos a farmear más que otra cosa. Vamos a farmear más que otra cosa. Esto me lo pongo ya. Y ahora mismo vamos con esto de aquí. Venga, bien. Bien, bien, bien. Esto va... Esto va rápido. O sea, ¿tengo que confrontar a una peña? ¿O cómo va a estar? Igual mujer, ¿no? Mujer. Toma, anda, este mujer. Qué bonito de día. Qué bonito de día. Ya podía ser siempre así. Pero entonces es un diagrafo, ¿no? El día. Sería monótono y aburrido. Voy a dar una mochila. Vale, buenísima. Y ahora quiero ver qué les pasa a esto. Comerciar, ¿qué tienen? Pistolas y ya está. Ras. Y me cuesta 700. Vale, aquí me interesaría pillarme a uno de estos. Vale, vamos con la misión ahora. Armas para todo. Confrontar a los residuales por las armas que acaparan. Creo que te voy a volver a abandonar, amiga. No, te lo. Tú, de aquí, Betty. Descartar. Y vamos a pillar a alguien aquí. Que tenga armas, por favor. No tenéis... Sí, tú tienes una pistola, Broughton. ¿Y tú tienes algo más? Tú no pare... Tú sí que tienes algo más. No, ¿no? Ah, no, me lo había parecido. Y la colega tampoco. Vale, pues vamos a reclutar a este. Informarnos. No tienes nada, ¿vale? Reclutarlo por 100. Y vente, campeón, que me vas a ayudar tú a matar a los residuales esos. Vale, pues vamos a ello. No, hombre, no. Hombre, cojones. El bicho de mierda. Eh, fíjate cómo estoy de vida. Es que... Cómo estoy de vida y de cansancio. Lo bueno es que voy a utilizar las armas ahora. Yo creo. Yo creo que ahora utilizaré una... Una valilla. Una cuanta, vamos. Vale, estamos aquí a nada. A ver, a ver, a ver. Estar a nuestra antigua... Nuestro antiguo hogar. Un café no estaría mal, ¿eh? Pillarlo de aquí. Pero bueno, de momento no estamos para farmear. O no demasiado. O no demasiado, aunque aquí va a haber materiales fijísimos. La verdad. Aquí, bueno, ya os lo he dicho. Aquí va a haber materiales... Fijo, fijo. Ya hemos hecho ruido. Genial, me encanta. Voy a dejar esto de un martillo. Y vamos. Aquí como me ataque a alguien... Me revienta. Va a haber otro de materiales para aquí. Oh. Transmisión misteriosa. Perfecto. Pero a ver si puedo cambiarme de personaje. Y tal. Por otra parte. Hablando de personaje. Si yo no... Pongo aquí a nadie. Barry. Carmen. ¿Cómo estáis vosotros? Voy a ponerlo de nuevo. No voy a hacer que se haya olvidado. Y no... No vaya. ¿Sabes? Hola. Vale. Por aquí a la derecha. Vale. Cuidado aquí. ¿Qué cojones? Vale. Por esta plaga. Tengo... Bastante... Bastante miedo. Tic, tic. Hola, mía. Danos un descuento. Podemos hacer de negocios. Si quieres arma, tendrás que pagarla. Yo me voy de aquí. Por si acaso. Vale. Entre cambiar... O amenazar. Vale. Por ahora podemos tolerarte. Pero ten cuidado. Comercial. Fíjate. Que tienen armas, ¿eh? Vamos a... Se dejará sin marcar. ¿Cómo? Por ahora podemos... Se dejará sin marcar. No entiendo eso muy bien lo que es. Se ríe, mía. Me da bastante miedo. Y tienen más gente por aquí. Vale. Armas para todo hecho. Munición. La loca esta. Mía. Que se reía. Es... No tiene nada. Moral. Hemos mejorado. Y servicios. Vale. Y obviamente no podemos ahora mismo hacer nada, ¿no? Reclutarlo. 1500. Comerciar. Ok. No me interesa comerciar con nada. Aunque tiene armas o temutillas. Vale. Pues de momento vámonos. Ya hemos hecho... Están neutrales. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Qué tal si vamos ahora a por...? Podemos ir a por esto, ¿eh? De aquí. O... 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 Vamos para acá tranquilamente. Aprovechamos el día para farmear. Y ya está bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos. Ya mameloco, pero... Yo creo que podemos farmear esto un poquete. Así en plan... En plan rápido. No tiene nada. O nada. La calor. Vale. Quedan dos más. Una es esta. Perfecto. Materiales. Y la otra está aquí. La buenos días. Esto que también me viene bien. Vámonos. Parada rápida. Dejamos esto. Corre, 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 corre. Oye. Dale. Me voy sin ti, ¿eh? Me voy sin ti. Me da exactamente igual. De hecho, mira. ¿Dónde me voy? Es que aquí suele haber cosas... Interesantísimas. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Bien. Bien, buena. Una compa buena. ¿Debería quedarme por aquí? Pues sí. Total. Total. Vale. Mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda. Madre mía el que estaba ahí. Madre mía el que estaba ahí. Vale. Y estos son buena gente que queda uno. Y lo puedo reclutar. De momento tenemos a uno reclutado que no puede ayudar. Y ya está. Vale. Para este momento nada. Y aquí a la derecha. Y a la derecha. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vale. Pues no sé si nos cargaremos algún núcleo más. A ver. Mi intención es que sí. Pero voy a priorizar ahora mismo el par dejo. Porque la casa está que se cae tan bien. Y creo que es importante. ¿Aquí hay peña o qué pasa? Voy a pillar esto. Voy a dejar esto otro. Tampoco tengo yo mucha... ¿Por qué escucho un ruido? Un ruido extraño, ¿no? Escucho. Escucho un ruido. Bastante extraño. ¿Qué hay aquí en esta funda? Presta. Ahí. En una funda tan grande. Qué curioso. No sé. A lo mejor es el vehículo que hace ese ruido. Pero yo diría que no. Vale. Esto está buscando el perro. A lo mejor hay una... No. No hay ninguna infestación. No hay nada aquí. Es que me rayan. Voy a terminar de pillar lo que haya por acá. Esto puede estar guay. Hacer un café expreso. Esto está muy bien. Aprender a cocinar también. Que alguien se encargue. Defensa de puesto avanzado. Bonus de moral. Frecuentado. Cuesta 270 y algo. Esto yo lo pillaría, ¿eh? Lo voy a reclamar, ¿sí? Creo que es interesante. Y además ya dejo también todas las cosas. Que ya sé que tengo otro puesto allí, ¿no? Pero es que creo que este puede ser más interesante, la verdad. Es que puedo... Puedo preparar un café y todo eso. Vale. Por aquí vamos a ver qué hay. Lo he dicho. Farmito. Farmito ahora que es de día. Y no hay tantos zombies. Y todo el rollo. Vale. Este tío ya ha terminado. Con lo cual, otra cosa que puedo hacer... Es cambiarme de personaje instantáneo. Misión nueva. Manos de castadas. La única cura. Vale. Pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer eso. Voy a dejar todo. Esto fuera. Fuera, 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 fuera. Y... Fuera. Vale. Y ahora nos cambiamos. Vamos a ver la base. Un momentín. La comunidad mejor. Y tenemos alguna misión por aquí. No tenemos ninguna. Tenemos a Betty. Vale. Pues Betty. Bien. Sí. Me puedo cambiar. Betty, Betty, Betty. Betty. Nos cambiamos. Y esto es maravilloso. Maravilloso. Esto. ¿Cuánto nos dan? Dosis de expreso, dos. Uf, qué poco. Vale. ¿Y cuánto tenemos de comida? Diez. No es el plan ahora mismo. La verdad. Pero bueno. Vamos a seguir terminando de pillar lo que veo por aquí. No tengo pistola. Pero bueno. Vamos a pillar todo. Todo, todo, todo. Que hay que aprovechar que ahora están cuajados los zombies, ¿eh? Al habernos cargado el núcleo. Están bastante empanados, ¿no? Están bastante empanados. Aquí hay uno. ¿Y dónde hay otro? Aquí hay otro. Podría estar arriba también, pero no. Está aquí abajo. Aquí hay otro. Vale. Esta bebida es también. Fíjate. O sea, estamos yendo a sitios que, bueno, son un poco más extraños. Pero fíjate. Productos químicos. Ni tan mal, la verdad, ¿eh? Ni tan mal. ¿Qué pasa? Aquí te puedo intercambiar cositas. De momento voy a pasar. No voy a intercambiar más nada. Porque, a ver, estoy perdiendo dinero, por así decirlo. Estoy perdiendo puntillos. Voy a quitar esto y me voy a poner una más interesante como esta de aquí. Y, bueno, pues esto me lo voy a pillar también. Y vamos a pillar las armas. Esta y esta a priori. Venga. Vamos al coche un momento. Porque creo que en el coche tenía más cosas. Yes. Voy a dejar esto que se necesita. Y ya está. Y así aprovecho para ir para acá. Que ya que tenía que ir. Vale. ¿Sabes quién va a hacer ruido ahora? Exacto. El tato. Voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Y relajarnos. Porque aquí hacemos ruido. Vienen todos los zombies. Y se nos lía de una manera flipante. Estamos ya casi alcanzando la primera hora del vídeo. Me imagino que haré unas dos horas también. Al igual que los anteriores capítulos prácticamente. Una hora cuarenta. Una horita así. Una horita muy larga. Vale. Pillamos todo y nos largamos. Vámonos. No sé. Es que mira toda la peña que hay ahí. O sea. Esos. Nos la lían. Y muchísimo. Y muchísimo. Vale. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin. Perfecto. Y vámonos con los panos. Vale. Queda todo esto de aquí. Que son tres, cuatro caravanas. Vamos a descansar un poquito para pillar a este desgraciado. Ahí está. Perfecto. Y vámonos que nos vamos. Vamos a empezar por aquí. Aquí solo hay uno. Y aquí si hago ruido no creo que pase absolutamente nada. Aquí a lo mejor no hay mucho. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Dame algo. Dame algo. Vamos. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno y me están muchísimo la verdad. Esto está ya registrado. Lo malo que pesa un montón. Pero tenemos como veis bastante cardio. Tenemos bastante cardio. Vale. Hay una cosa. Y es que las puertas no se pueden cancelar el empujarlas. Lo cual es un poco peligro. Madre mía. Madre mía lo que acabo de pillar. Loco. Ojo. Y esta zona. Esta zona que no hay nada. Porque yo aquí no he pillado nada. Y ya estaba visto. O sea. Vaya basura. Vaya basura. Pero eh. Ni tan mal. El farmico este. La verdad. Ni tan mal. Fíjate lo que hemos pillado. 19 de químicos. Eso es muy muy bueno. Vale. Algo más. Entramos a la casa esta. Con manchas en las paredes. Me da un poquito de respeto. Pero. Me había parecido que aquí había algo. Pero no. Por aquí nada. Por aquí sí. Y por aquí. Por aquí no. Vale. Es que así ya las tengo mal localizadas. Vamos a buscar. Nada encontrado. Me encanta. Por aquí. Está escondida. En esta cajita de madera. A ver si hace. Uh. Ni tan mal. Granada termita. Creo que era. Creo que granada termita. Exacto. Es una bomba incendiaria. Bastante más potente. Que los molotov. Hola. Por aquí. Vale. Abrimos con suavidad. Y no veo zombies. Vale. Veo un gordete. Un gordete me da igual. Y esto hecho. Y esto hecho. Vale. Vamos a pillar. Creo que el coche. Y nos podemos ir moviendo ya. Perfecto. De peso vamos bien. Y tenemos que ir pillando un poquito más de mochila. Porque estamos pillando unos cuantos coches. Pero mochila no tanto. Mochila no tanto. Así que vamos a movernos por aquí. Vale. ¡Ostia! ¡Qué susto, loco! Bueno. A mí no me ha contagiado. Las cosas como son. Pero vaya susto, tío. Más componentes químicos. Pero quiero una mochila, loco. Bien. Quería una mochila y la tenemos. Quería una mochila y la tenemos. Vale. Pues de momento voy a dejar... Todo por aquí. Voy a llevar esto. No sé si he hecho bien el cálculo, ¿eh? Del peso, la verdad. ¿Qué hace este? ¿Qué dice el no? ¡Muere! ¡No! Otro más que me comienta, ¿eh? Ese tío es un desgraciado. Ese tío es un matrindo que flipa. Lo malo que va a traer la... La atención. Bueno, no sé si la IA... De compañeros atrae la atención con las armas. Puede ser. Puede ser. Y aquí va a haber me inclinando. ¿No? Aunque me hubiese gustado, la verdad. Y aquí que va a haber... Otro cuchillito de estos. Vale. Vámonos. Y vámonos. A ver, tampoco tengo tanta... Tanto espacio, ¿no? Voy a llenarlo ya. Porque total, puedo. Así que... Aprovecho. Ahora que no hay problema. Y vamos a dejar... Esto es lo último que voy a dejar de ahí. No voy a dar más paseo. ¿La cabeza es el salvaje, ha dicho? No lo sé. Pero bueno, esta chica va estupendamente. Esta chica... No vea lo que corre. No vea lo que corre. Vale. Vamos a ir para acá. A ver si pillamos un poquito más de... Combustible. Que no creo que nos haga falta. Pero bueno. Mochilote. Pero bueno, al final... Combustible también es importante para... Para pillar lo que vendría siendo... Granadas incendiarias. Vale, y aquí... Acabamos de pillar... Otra... ¿Cuántas mochilas hay aquí? Vale, me voy a ir un poquito. Encárgate tú, compañera. Claro, ¿veis? No hay tanta... No joro, ¿ves? Buenísima, Pablo. Buenísima. Buenísima. Ayudame, gilipollas. Tío, de verdad. Me quitan la vida por... Bueno, menos mal. Mente para acá. No se va. Bien. Mejor deshace tranquilamente. Ahí está, no. A esta, por favor. Toño, ¿puedes? Tío, tío, de verdad. Esto ya está lo huevo de los inútiles. Tío, de mierda. Pronto. De verdad, ¿eh? Habéis visto el suicida, ¿no? Madre mía, lo... Lo voy a decir gráficos por un momento. Vale, lo que necesito es vida. No me lo creo. Me había parecido escuchar. Sí. Estoy OP, amigos. Estoy malditamente OP. Vale, creo que era uno de los... Vale, a la primera, creo. Aparta, gilipollas. ¿No ves que vienen más? Oye, me habría cargado a este tío. Vale, vale, vale. Creo que es el momento. Vale. Y nos vamos. ¿Y de hacia dónde? Siguiente parada esta. Un poco de flip. Demasiado. Siguiente parada esta. Vale. ¿Y dónde es? Aquí es. Voy a dejar... Esto, esto. Y... No puedo dejar más nada, realmente. Ah, bueno, sí. Quería yo pillarme. Esto de aquí. Una besta de salud. Vale. Esta está bien. Y en principio nos largamos. Buenos días. Vale, perfecto. Vamos. Oye, hombre. No seas quejica. Anda, anda, anda. No seas quejica, bro. No. No. ¿Quieres un quejica, amigo? Vaya quejica. Vaya quejica. Vale. ¿Para dónde vamos? Es la pregunta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y hay una zona muy buena. A ver si puedo entrar por la... Por detrás. No lo sé si voy a poder entrar por detrás. Pero en principio nos vamos a quedar por aquí. Y es que aquí hay una zona, como digo, bastante buena en cuanto a comidas. Me voy, me voy. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir, creo yo. O sea, me voy a ir. Vale. Y de camino para casa... De camino para casa sí que podemos ir por aquí, ¿no? Pero no. Vamos a ir para acá. Vale. Para darle la pura y todo lo demás. Vale. Cuidado con el vehículo que está echando un poquito de humo. Lo cual no creo que sea muy buena señal. La verdad. Hay que mejorarlo ya, tío. Hay que mejorarlo ya. Para eso está la mecánica, ¿eh? Para hacer cositas... Cositas guapas. Vale, sí. Directamente recto y a la izquierda. Está recto y a la izquierda. Vámonos. Un poquito de drifting. Uy, para chocarme. Hola, buenos días. Y... ¿Dónde es el sitio? No me digas que es atrás. No, no. Es aquí. Vale. Ah, es que no lo tengo... No lo tengo seleccionado por eso. Vale. Por eso me he rayado. Ok. Ahí había un hospital. Así que al hospital ese creo que vamos a terminar de ir. Me da miedo. Este tío... La mano acá aún necesita la ayuda. Sí, sí, sí. Estoy... Dar una dosis de cuida de plaga. O sea, esos son dos mochilas... Y cinco de muestras de plaga. O sea, es una locura lo que le acabo de dar. Y por eso podemos reclutarlo del tirón. Este tío es químico. Vale. ¿Y cuántos son? Ah, son uno solo. Son uno solo. Pues te voy a reclutar. Reclutar. Vale. Sí, ya. Bueno. Corre. Corre, 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 corre. Llévate este camino... De camino para allá, ¿no? Llévate eso de camino para allá. Vale, eso está ya todo visto. Este tío va a morir, ¿eh? Ese tío muere. Vale. ¿Y aquí qué cojones hago? Aquí hay comerciante errante. Vale. Vamos con esto de aquí. Transmisión misteriosa. Luego por allá. Vale. Pues cuando vayamos a casa... Yo creo, ¿no? Vamos para atrás de momento. No. O sea, ¿qué le he dado, tío? Quería darle a la C. Quería darle a la C. Creo que le he dado a la V. Y la V es para el mapa también, ¿ah? Lo entero, ¿sabes? Lo entero, ¿eh? Lo entero para jugar al juego, pero me lo entero ahora. Vale, él es aquí. Vale, cuidado. Cuidado. Cuidado con el coche. Hay peñita, ¿eh? ¿Qué hace? Al coche no, ¿eh? A ese sí. Pero al coche no. Al coche, ¿no? Vale. Hola, buenas. Ah, estos son de nuevo los... ¿Los mismos o qué? Claro, yo puedo ayudarte. Agregar a mía como si no... ¡Qué puta madre! Ojo, cuidado. Vale. ¿Y estos quiénes son? Este es esto de momento. Servicio público. Munición. Y mía que no tenía nada, ¿no? Exacto. Exacto. Vale, pues... ¿Hacia dónde hay que ir? ¡Hay que ir aquí! Sería lo suyo pillarse granadas e intentar hacer eso. Sería bastante lo suyo. Lo que pasa es que no puedo... Vale, sitio avanzada. Pues vamos a pillar el granero este, ¿eh? Vamos a pillar el granerito, amigos. Vale, vente. Además, necesito arreglar el coche. Vale, vamos a intentar cargarnos. Vamos a intentar... Aparta, aparta, gordo. Aparta. Vamos a intentar cargarnos lo que vendría siendo... Dos núcleos de plaga más. Y además con esta chica que me da bastante, bastante respetivo. No tengo más nada. Vale, por otra parte. Tengo tres, ¿no? Vale, pues vamos a hacer esto antes de nada. Bimba, por si acaso. Y creo que me voy a quedar con uno por si las moscas. Vale, buscar dónde. Aquí, ¿no? Vale, una mierda de estas. Ok. Y ahora vamos al granero. El granero lo voy a tomar. Va a ser para mí. Voy a colgar este. Eh, tío, te puedes morir, ¿eh? ¿Ya? Me queda así. Ahora sí. Me da un poco. Queda así. Y me da así. ¿Me está bien? ¿Tu prima? Esto me pasa por disparar. Pero a ver, ¿qué hago con el gordo? ¿Qué palazo te ha llevado la porra? Vaya palazo que te has llevado. Venga. ¿Ya? ¿Sitio no seguro? ¿Cómo que sitio no seguro? ¿Cómo que sitio no seguro? ¿Arriba o algo? Falta un zombie arriba. Ah, zona asegurada. Ahora sí. Vale, sé que había un objeto. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo esto. Pero lo de la comida se va a eliminar. De momento. Porque esto creo que también da comida, ¿no? Exacto. Reclamamos puesto. Y ahora podemos dejar cositas. Y no solo dejarlas, sino recogerlas también. Que va a ser bastante importante. Vale. Una ballesta. Ok. Y municiones. Uf. Problema. Estoy petadísimo ya, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vale. Pues voy a tener que mejorar esto. Me veo... Con la opción de... Sí. De mejorar esto. Pues ya se está mejorando. Voy a traer el coche un poquito más hacia adelante. Y con hacia adelante, digo... Hacia adelante. Buenos días. Vale. Esto se está terminando de hacer. Eso ya lo habéis hecho, ¿no? Ok. Pues venga. Vamos a dejar mochila. Mochilote. Vamos a dejar más mochilote por aquí. Vale. Y como veis, bastante, bastante cómodo. Más mochilote. Muy bien. Y aquí tenemos... Bueno, pues lo que no está... Lo que no está escrito, ¿no? Claro, es que de gasolina tenemos una bestialidad. Pero creo que de gasolina tenemos infinito también, ¿eh? Vale. Bien. Un poquito más de comida. No había problemas de comida. Pero todo más comida. Vale. Y no sé si debería dejar más cosas. Ok. 22. ¿Cómo va el tema del almacenamiento? Mi pregunta es... ¿Debería... Hacer esto? Venga, va. ¿Por qué no? Esto ya está. Por aquí ya está también. Por aquí... ¿También? No, no. Falta algo más. Arriba, sí. Pero... No faltaba aquí... Una mochililla más, ¿no? ¿No? ¿Seguro? ¿Puedes pillar la escalera? Porfa. Gracias. Vale. Libritos. Y por aquí tenemos las últimas cosillas. Pin, pin. Pin, pin. Voy a bajar por aquí. Para no hacerme daño. Si bajo desde más arriba... A lo mejor sí que me hago daño. No lo sé. Vale. Y necesito... Esto. De hecho... Otro más. Y... Ahora vamos a empezar a hacer granadas. Así todo el rollo. Yo creo. Venga. George se recuperó de corte doloroso. Vale. ¿Cómo están los colegas? Porque se supone que deberían estar mejor. Vacío. Perfecto. Pues vámonos con... George y Carmen. Vamos con Carmen primero. Y... Vale. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Aquí tenemos bastante gente. Comercial. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Sí, claro. Vale. Todavía sigue siendo negativo. Todavía sigue siendo negativo. Bueno. Vamos a pillar un montonazo de cosas. De granadas y todo el rollo. A ver si tengo suficiente. Que no lo sé. A ver. Tengo estas. Tengo estas de aquí. Tengo estas otras. Tengo esto que también lo voy a pillar. Esto no lo voy a pillar de momento. Me voy a pillar... Bueno, sí. ¿Qué cojones? Me voy a pillar todo eso. Voy a pillar unos cuantos refrescos. Yo creo que con refrescos voy bien. Salud. Voy a pillar todo esto. Esto también debería pillarlo. Por si acaso. Esto de aquí no sé si debería pillarlo. Vale. Vamos a ir dejando cositas. Debería pillar... Más balas. ¿Y qué más debo pillar? Es la pregunta. ¿Qué más debo pillar? Granadas, ¿no? Yo creo. Esta la voy a dejar ahí. Y yo creo que debería pillar un poco más de granaditas. Para ello tengo que hacer esto. Esto. Y esto de aquí. Tengo doscientos y pico. Tengo once. Vale. Tres. Nueve bombas de combustible. También te digo. Vamos a hacer otra de estas. Y vamos a hacer nueve, yo creo. Vale. La pregunta es. Esto me interesa. Caja silbante seis. Creo que cuesta demasiado. Prefiero las bombas caseras, ¿no? Yo creo. Minas de caja. Y creo que con ellos minas que atraigan los zombies hacia ellas. Puede ser interesante. ¿Me dan seis? Aquí me dan tres. A ver. Me dan seis. Es el doble. Vamos a pillar una de estas. Va. Vale. Y voy a pillarme por aquí. La de estos silbante. Y estas que nos falten. Vale. Y vámonos. ¿Hacia dónde? Hacia aquí. Primero hacia aquí. Luego hacia acá. Y llámame loco porque a lo mejor nos volvemos. Muy, 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 muy vuelo. ¿Veis? No me he cargado cristales. No me he cargado cristales. No hay, no hay. ¿Veis? Vale. Vale. Eso ya está confiando. No hay que subir aquí. No hay que subir aquí. No hay que subir. Espero en principio. No. Vale. En principio hay que irse pa' acá. Ok Tío, si te expones, no te va a pasar Vale, seguimos Todavía nada, eh O sea, tienen muy poco daño a las mierdas esas Ostras Ostras Bien La verdad Ir cambiando De tal Joder Pablo, idiota Hola, buenos días Muévete Muévete Se queda pillado Eh, hola Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué cojones No, no, no No, no 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 Qué cojones Ah, que sigue, sigue a por mí, sigue a por mí Pero, muévete Muévete, muévete Puta Muévete Muévete Es que por qué va por mí No tío, es que por qué va por mí, tío Por qué va por mí Por qué va por mí Por qué va por mí Y por qué Ah Con los controles de mierda del demonio Hemos perdido a una Y no una mala Y encima el vehículo A tomar por culo Eso es lo que más me jode, tronco Tío, de verdad Qué injusto Tronco Es que le doy a un botón No me va Luego tal Si es que siempre es igual Este puto juego Loco Si es que es difícil Porque es ortopédico Joder Es difícil Porque es ortopédico Prit Vete a tomar por culo Vale Necesito Me voy a llevar un arma Por si acaso Es injustísimo Es maldita mente Injusto Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vámonos Corre, corre, corre Me voy a llevar este vehículo Que está entero El problema es que Tiene 200 cosas Ya no tiene nada Así que vámonos Me cago en la Puta madre Que parió panete Injusto Pero bueno Hay que ir para allá rápido Porque si no voy a perder Todas las cosas Y más Tío, de verdad Puta piedra de miedo Y además Y además He perdido a la mejor Es que no sé Es que no sé por qué Lo sabía Digo, ya verás Cómo me fallan los controles O lo que sea Y a tomar por culo Y a tomar por culo Tigo pues Eso es lo que ha pasado Corre 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 Es justamente Lo que ha pasado Y me lo estaba oliendo Pero Selecciono una cosa No se me le selecciona bien La intento tirar No la tira Intento salir de un sitio Se me queda trabada Son cosas que Bueno Es lo que hay No es este juego Pero bueno Iremos mucho más A saco todavía Con más granadas Tirando Intento Eso Eh, ahorrar un poco De granadas Y todo el rollo Para no tirarlas todas Porque no es necesario Luego hay una granada Que se supone Que hace ruido Y que atrae a todos los zombies Mentira Me ha traído una mierda Y eso es por la dificultad Imagino Pero ya te digo yo Que esto es Súper Injustice Súper Insustice Insustice Súper Súper Ahí la cojones Ya vendré para acá De nuevo Y ahora tengo los dos vehículos aquí Que no veo nada Y no hay nadie Tío ¿Quién dice? ¿Quién dice? No hay ningún impacto en la parte Creo que me siento seguro ahora ¿Alguien más ahora? Pregunto Nadie más, ¿no? Vale Bueno, esto es territorio de plagas Así que todo lo que hay aquí no puedo Tío, no podría No podría llevar Un vehículo Pregunto ¿No podría yo llevar un vehículo A la base Así en plan rápido, tío, aunque me cueste Movidotes Es que no lo sé, tío, pero Molaría, ¿no? Porque, claro, ¿cómo llego yo aquí? Es que no voy a llegar ni de coña Bueno, voy a dejar todo ahora mismo Todo lo que pueda y más Al menos hemos encontrado nuestras cosas Que no sé por qué no estábamos No estábamos en plan zombie Pero bueno Y es una Una putada esto, pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Tenemos la mochila Tenemos esto, tenemos esto Esto, esto, que está también muy bien Esto de aquí Y esto lo voy a tirar simplemente por Y esto también está muy bien Vamos a tirar esto otro Y ya estaría esto No Todavía no Queda algo 3 de 4 3 de 4 ¿Dónde, tío? ¿Arriba o qué? No lo veo 3 de 4 ¿De qué, tío? Aquí, joder Aquí, joder Vale, pues ¿Cuáles son las misiones ahora mismo? No hay misiones, ¿no? ¿O qué? Camarada de apoyo Comerciante Transmisión misteriosa Es verdad Intento la siguiente Que es esta Igual debería intentarlo Pero Vale, problema Esto me lo voy a llevar Esto también Esto también Por lo tanto voy a dejar esto Esto me lo llevo Vale ¿Qué coche me llevo? Es que, claro Yo puedo Promover un líder En este día de tristeza Barry Un desgracial Barry Vale A ver Yo lo que quiero ahora mismo Y no sé cómo es Entrega de vehículos Reclutar supervivientes Daybreak Entrega de suministro Infestaciones No, tío No hay un botón O algo Voy a buscarlo Destruir la infestación ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto está chetadísimo ¿No? Atascado Ah, vale Esto era lo de atascado Multijugador Daybreak Vale Pues no sé lo que es No sé dónde es Voy a ver si se puede Creo que no Vale Pues no he visto Que se pueda De todas formas No pasa nada Porque tenemos aquí Una base muy grande Así que Este vehículo Lo pillaremos Cuando pillemos La base grande Que me da un poco de pereza Pillar la base grande La verdad es que sí La verdad es que sí Vamos a dejar cosas En el otro coche Que creo que cabía alguna Hemos mejorado El cardio Se nos ha muerto Se nos ha muerto La mecánica Es una putada Pero también es verdad Que los coches Ya están mejorados Esto lo voy a tirar Voy a dejar Eso Voy a pillarme ¿Qué me pillo? Voy a pillarme esto Voy a dejar Esto de aquí Por el momento Me refresco También puedo dejar Esta chica No puedo hacer Nada con ella Así que nada Allí hay un sombrío Me lo parece A mí Tío Vale Me voy a pillar Esto Esto Eso también Esto me lo voy a equipar Y esto lo voy a dejar ahí Esto también lo querría Y qué más Querría esto antes que esto ¿No? Yo creo que sí Vámonos Y cuidado Corre, corre Nada Tardamos mucho Tardamos mucho Y la otra más La otra me tiene que ayudar Para hacer esto Transmisión misteriosa Y esto de aquí ¿Dónde era? Mía Vale Pero yo estoy esperando a mía A mi desgraciada Hasta el almacén abandonado ¿Y dónde estaba el almacén abandonado? Aquí Vale Pues vamos a ir para allá Ya Vamos a ir para allá Ya Vamos a ir por aquí No, no hay salida Cuidado Aquí sí Vale Y aquí hay una infestación De aupa No hombre, no No, no, no No, estas pastillas no No tenía la bolsa o algo O me la había parecido No tengo fuego Voy a cerrar esto por aquí Es que no veo Ay señor ¿Dónde es? ¿Pero dónde es? Ah, muy bien Que no quepo Ok ¿Para explota eso? Voy a pillarme Y el desgraciado Y el desgraciado Dice un fallero Ya Que salo Joder Coño Ataca Ya Ya te han reventado De nuevo Y falla Bueno Pues no tenemos ahora ayuda Lo que sí que tenemos Son cadavres Me voy a pillar esto Y la pana De momento Vale Hasta luego Y hasta luego No quería cargarme a este Pero vale Uy, uy, uy Vamos de aquí Coño Le he dado a moverse Joder Pesadilla Loco No hombre, no Es que estoy solo Y solo Como veis Es super chungo Y me canso Todo el tiempo Y no se puede hacer nada Y no se puede hacer nada ¿Cómo se tira esto? ¿Eh? Vamos a volver a cerrar Más peña por ahí Joder Estoy cansadísima Todo el rato No sé qué hacer A ver si me dejan en paz Hostia Más o menos Más o menos los he perdido Más o menos los he perdido Pero ¿Dónde coño están? Más o menos Más o menos El objetivo Largarse Pero ya Vamos Vámonos Cuidado 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 con los pobres Me llegan a explotar Y estoy completamente Muerta Porque se me habría llenado La barrita Vale Cuidado Que no me persiga El desgraciado que viene Vamos a huir Y el pez El problema del texto Es que hay algunas veces Que no se pone El que yo quiero Es un poco No me gusta No me termina de convencer Transmisión misteriosa Y por la cara Y por la cara Y por la cara Esto es otro paquetillo De esos Que Tiene pinta ¿No? Puede subir Y yo con el paquete De medicinas Ahí atrás Que no me vendría mal Abrirlo No me vendría Nada mal Abrir Pero bueno Es que Estando sola Tío Es muy complicado Porque se te empieza A gastar La La barrita De tal Y eso Busca y recupera El contenido De la entrega Cleo Vale Pero que está Todo explorado Y me cago en tu Prima Loco Aquí hay uno ¿No? Eso es lo que tendría yo Que pillar Se supone Tengo sitio No tengo mucho sitio Lo que necesito Es vida Eso es lo primero La misión misteriosa La pregunta es ¿Es interesante Hacerla? Claro Es que estoy lleno Es que estoy lleno Loco ¿Es interesante Hacerla? Pues no Voy a tomar esto Y ya está Y vámonos Para casa Y punto Loco Estoy hablando De casa Vamos a poner A este De gracia Al menos Vale ¿Y para dónde Voy? Tío No lo sé De momento Quiero ir A la Calzada Iría para acá Sí Derecho Todo derecho La verdad La verdad que La zona Donde estamos Dentro Que cabe Es cómoda La verdad Que ha sido Un fail Es que ese es El problema Tío Como fail Eso un poco Y me queda Pillado No he tirado Las cosas que quería Porque no las encontraba Me las pasaba Un poco En fin Movidas Y entonces Pues está muerta La otra No ayuda Cuando tiene Que ayudar Yo intento Ayudarle Y me sale El tiro Por la culata Por intentar Ayudarle Simplemente Cuando ni debería Porque es que Ni debería Realmente Pero bueno A ver Tenemos otro vehículo Así que No me gustaría Perderlo Bueno Y le he dado Ah es verdad Que no tengo Absolutamente Nada Pues ya podéis Hacer algo Compañeros Ya podéis Hacer algo Voy a pillar Esto mejor Y fallo La botada Que me han echado Nada tío Se me van a morir Los de crafteado Porque no saben Esquivar las cosas Que tienen que esquivar Nada Mira Ese se me muere Es que soy sin útil La verdad Otro Screamer De aquí Minchado ¿Dónde tío? Yo no lo veo Bueno Importante Ahora mismo Ver Como está El temario Este Vale Es verdad Que yo no Yo de momento No puedo entrar Y este desgraciado Bueno Todos estos desgraciados Que se lo han Flipado ahora Está por allí Está por allí Pesados Joder Tío La sensibilidad Pero que haces Me va con un retraso La chiquilla Joder No te quedes pillada Hola Hola Calla Le da No te quedas No te platicas Da No te quedas Teau D ¡Qué pesadilla! ¿Sabes a quién debería cambiar? Está claro que debería cambiar Joder, qué pesado, aprieta El cual no tiene absolutamente nada ya Qué cojones de balancionistas ¿Vale? ¿Alguien más por aquí? ¿Qué? ¿Guberna también? Me cabe en la puta el guberno de los cortones Me cago en tu puta madre, nadie se carga a nadie, joder Misión completada, serie completada, vale No sé, pero ¿me podés dejar entrar? Es que yo pille Esto, esto Y esto ¿Dónde está el gorro? Esa no era Tío, basta ya ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones que ha flotado? Yo de verdad Hay cosas que no entiendo Joder, equipo, ¿podéis hacer algo? Equipo, ¿podéis hacer algo? Que lo estoy haciendo yo prácticamente todo, joder Que es increíble, tío Equipo, ¿podéis hacer algo? Pregunto, tío, pregunto, simplemente pregunto, ¿eh? Sí, eso no va a funcionar ¡Presado, tronco! ¡No me cubre nadie! ¡Nadie me puto cubre, tío! Yo tengo que cubrir a todos, pero ellos no cubren a nadie Solo gastan balas ¡Joder! Es increíble, tío Es totalmente increíble la mierda de la IA ¿Esto dónde lo dejo? ¿Por qué? ¿Por qué el icono me pone aquí de dejarlo depositar? Vale, aquí Hecho, venga Mejoro su posición, vale Pero la posición del colega este Es ciudadano todavía, joder Puto inútil Vale, los otros Inventario Dadme las cositas que me habéis gastado todas las balas Bueno, no sé si gastan balas realmente Pero voy a dejar todo de momento Y vamos a ver Joder Es que aquí hay más peña, loco Vale, a ver Yo puedo hacer A ver Aquí este tío está bien, ¿no? Vale, pues vamos a pillarnos Claro, es que tendría que pillar yo esto de aquí Vale Vale, en cuanto al vehículo ahora ya no puedo hacer más nada Porque no tengo conocimiento sobre mecánica Sobre esto Necesitaríamos quizás algo en cocinillas Sobre la comida Menos cuatro al día Más uno de medicamentos Que tenemos 24 O sea, ahora tenemos 24 Esto no sería lo suyo ahora cambiarlo Necesitamos algo Vamos a pillar algo Vale, esto de aquí ya está mejorado Aquí se pueden mejorar más cosas Pero en principio bien La radio, vamos a mejorar esto también O vamos a hacerlo más bien Bien Y luego por aquí Pues muéstrate plaga Tratar la infección del personaje Son tres plagas Son demasiadas Así que no merece la pena Y por el momento Ok, nuevo giro Nuevo giro Ok, ¿qué más tenemos? Es la pregunta ahora mismo Tenemos muchísima peña Vale, el problema Bueno, no, en verdad estamos alejados Lo suficiente Vale, la transmisión misteriosa Es que hay que pillar esto de aquí Que va a ser cuanto menos complicado Vamos a dejar cosas del coche Coche que me habré medio cargado Porque he tirado una granada cerca de él Pero bueno En fin Al menos hemos pillado un poquito más Este De muestras de plagas Eso está bien Y este colega No sé si enfrentarme al juggernaut O algo Ok Vale Vale, en cuanto a silenciador Hay silenciador No veo silenciador Por ninguna parte Mutuación hiper auditiva Ojo Se han puesto gaes Se han puesto audífonos Los zombies ahora Vale, habría que cargarse esto Con mala visión Pero gran audición Vale, ¿y qué? Me da exactamente igual El problema es esto de aquí El problema es este de ahí Vale, quiero promover un líder al menos Y quiero que este tío Empiece a mejorar Debloquea el ataque paliza Barrido de piernas Este es muy bueno La verdad La verdad Venga, vamos a pillar esto Agricultura o herbología Aumenta las mejoras finales del huerto Vale, aquí no sabría yo que hacer realmente Herbología Producir medicamentos y todo el rollo Vale, pero medicamentos Hmm Medicamentos ¿Qué tipo de medicamentos? Puedo hacer todos Mejorar las habilidades de química ¿Tengo un químico? Todavía no tengo ningún químico Conocimiento sobre patología Medicina y cirugía Realmente No veo que me interese demasiado Y realmente Lo que más vamos a necesitar Va a ser comida Pero claro, y comida ¿Para qué quiero yo lo otro? Sobre herboristería y comerciante Y el otro, si lo cambio Sería sobre jardinería, ¿no? O sea, sería sobre Agricultura Y granja para producir comida Y el otro bloquea las mejoras finales del huerto Y granja para producir medicamentos En verdad es la única mejora que no está Vale, o sea, no me interesa No me interesa No me interesa en verdad Porque además la mejora tiene que ser con Con un comerciante En verdad sí que me interesa Porque voy a ser comerciante Por eso me interesa Entonces Me debería poner comida, ¿no? Técnicamente me debería poner comida Vale, pues vamos a mejorar Agricultura Ya me loco Pero ya está Ok, tenemos liderazgo Este tío sí es el que no tiene que morir Ha muerto la mecánica de coches Bueno, es lo que hay Ha sido importante y ya ha cumplido su función Es un poquito feo, ¿no? Pero ha cumplido su función Vale, en cuanto a... En cuanto a la peña ¿Cómo está? Esto es tan regular Mal, pim, pam Nosotros somos este Y están todos Fatal La verdad Vale, voy a quitar a esta O a este Y voy a poner A este colega Para que terminen estos dos Lo antes posible Y se pongan luego Los... Los otros, ¿no? Quizás Porque la comunidad Como están con traumatismo George Quizás el que... Vale, sí Tanto George como Barry Son los... Los más importantes Ahora mismo Para... Para mejorarlo ¿Por qué? Porque no tienen ninguna conducción Ni tienen nada Lo que pasa es que va a ser lento Vale, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Bueno, pues somos de base ¿Cuántos somos? Somos sin más tres ¿Somos nueve? No, ¿no? Tres Tres seis No, somos seis, ¿no? Y de esos seis Están trabajando Tres O sea, están trabajando Sí, tres, ¿no? Vale, somos seis Necesito dos más Vale, y para ello Están estos tíos Que es posible reclutar Que es posible reclutar Pero había otros Que no sé dónde están Y no sé si han muerto O qué cojones ha pasado No mejoró, ¿ves? No había uno que quedaba Y podía yo Contratarlo o algo así Pues putado Creo que eran estos Creo que eran estos No, estos no Porque Necesito 750, claro Y de estos Es que tengo 952 Yo creo que aquí no nos vamos a ir la vida, ¿eh? Vale, está muy lejos esto Este vehículo de aquí Bueno, está lejitos, ¿no? Para irse corriendo Todo el mapeado Está lejos Pero yo creo que lo debería hacer, ¿eh? Yo creo que lo debería hacer Pero bueno, por otra parte Por cierto Tengo Tengo el cafecito ¿Dónde está el cafecito? Aquí Vale, vamos a ir a base Y vamos a pillar Mira, esto está ya hecho mierda Vamos a salirnos Vale, y esto hay que utilizarlo Porque si no, no se pueden hacer las cosas Una vez que me lo revienten 12 de café expreso Tengo comida Y voy a tener más comida dentro de poco Así que Vamos a hacer Esto Me dan 2 Vale, vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está Ese café expreso Que de momento el café expreso está ¿Dónde está? No lo veo Ah, vale Es que es el mismo dibujito Vale, hemos pillado 2 Mucha fatiga No alivia la inanición Una dosis de expreso bien preparado Guardado en la botella pequeña Para disponer de una dosis de cafeína De forma eficiente Es como el café, ¿no? Prácticamente Este elimina por poco tiempo Mucha fatiga Y este lo que hace es Por bastante tiempo Mucha fatiga Ah, realmente no es tan interesante Teniendo además café Realmente no es tan interesante Como yo pensaba Vale, pues Pues es lo que hay Esto lo quitaremos Lo quitaremos De hecho lo más seguro Es que lo quite ya Aunque de momento lo voy a mantener Porque total me está dando comida creo Vale, por aquí había alguna zona interesante Como el hospital Los colegas esto, vale Y voy a hacer también lo de la radio Hay que encontrar supervientes Porque es que sí Nos estamos quedando un poquito sin nada Vale, hablando de sin nada Tengo que ir para acá tío Pero no me apetece Y destruir a estos Pues vamos a hacerlo Bueno, la pregunta es Lo hago con este tío Lo voy a hacer con este tío Lo voy a hacer con este tío Con dos cojones Lo voy a hacer con este tío Con dos cojones Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos Esto de aquí Esto de acá Que de hecho Me voy a tomar ya esto Perfecto Me voy a llevar este también Por si acaso Y que más me puedo llevar Me voy a llevar una de estas Y en principio Vale, esto lo voy a dejar Tengo seis Me cago en todo Y que más tío Me falta algo seguro Gasolina no creo Yo creo que ya está ¿No? Vámonos Me voy Vale El palito que este Vale, el vehículo parece que está bien Voy a dejarme eso ahí Y esto aquí Bueno, esto lo puedo dejar fuera Y esto aquí A priori Y vámonos que nos vamos ¿Hacia dónde? Pues como digo Objetivo Ir para acá Sí, ir para acá Y luego saludar a los otros Coleguitos ¿Qué es esto de aquí? Vale, me he acordado de la... De la piedra Mira, mira todos los que hay, eh Que claro, al final van por las carreteras No lo acuerdo que estoy todo Vale, y yo creía que aquí me podía pillar ya uno, pero todavía no puedo Bueno, nos ha abierto tú la puerta Bueno, Lizy Informarte Esta es tiro Esta no es mala Y aquí cuantos hay, hay dos, ¿no? Pero... Aquí está la otra Y esta era... Ojo Plomería, ni idea Me quedaré con la plomería, ¿no? Vamos a reclutar a esta que tal vez sea más interesante Y lo trajemos por aquí Vale, cortamos las piernas Y piernas Y piernas Como veis, lo de cortar las piernas está bastante bien Lo malo luego es que te pueden morder Esta no tiene balas Ya le tenía... Que tenía balas, la verdad, pero bueno Eh... Objetivo para acá Y luego objetivo para acá Y a la derecha Así que venga Para allá y a la derecha Vamos a dar la bienvenida a la peñita esta No, habrás... Vale, por un momento digo Espérate que va a abrir la puerta con el gordo Liada, ¿no? Liadísimo, no sé si... O sea, hubiese sido... Seguramente eso al principio estaba... Seguramente eso al principio estaba... Ah, mira, en la zona esta de arma Mierde, ya había un gordo No tengo tiempo para atacar el gordo No... No... Eh... tío... 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 Se han muerto. Hombre, ¿no? Que me han tirado, ¿no? Han muerto. Cerramos por aquí. No se puede. Así no se puede, loco. ¿Este cuánto corre? Corre un poquito más, ¿verdad? Callar ya. Te levantes, bro. Flaga eliminada. Ah, que aquí hay algo. ¿Me podéis dejar un poquito en paz? Lo cuelo. Ah, que me ha agarrado. ¿Qué dices? Que me ha agarrado. ¿Pero quieres atacar, puto? No, tío, le he dado a activar. Joder. No, pues ya no tengo vida. Tío, de verdad, ¿eh? De verdad. No hacéis nada. Hostia. Lo único que tenéis que hacer es... Es que no puedo matarlo. Mira, mira. Si es que soy sinútile. Si es que soy sinútile, bro. estén. ¿Qué es? No quiero salir de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi pregunta es... ¿Se lo cargarán en algún momento? ¿Buena? La que les acabo de liar a estos desgraciados Pero bueno, el importante sigue vivo El importante sigue vivo Mira, esto me interesa Voy a pillar todo No tengo más vida, eh Vámonos Vale, ojo, ojo Creo que con esto Me da culo 9mm Creo que con esto Ya estaría hecho De nada, eh Lo que te he traído, colega Lo que te he traído Pero si nos fallamos toda la pala Desgraciados Ron Reclutar seguidor Venga A ver A ver si podemos Conerciar Un poquito Fuera Un cuchillo Este me gusta Esto fuera Esto fuera ¿Qué más? A ver si yo teniendo cosas Potentes Y yo Y yo quiero comprarte Un poquito de medicina Si es que tienes Claro Ese es el problema Que no vas a tener Absolutamente Oh Ahora Ahora me ha ido No me iba, tío Informarnos Este no tiene nada Y este tiene 53 100 Y este 81 106 Servicios Públicos 81 106 Pues Vas a venir conmigo Ven conmigo, bro Ve conmigo Ven conmigo, bro Vale, de momento Yo creo que sigo Pudiendo Cargarme A la peñita ¿Va a ser complicado? Si Pero creo que podría Vamos a A pillar algo De aquí Ostras, tu colega Bueno, vamos a pillar mejor De aquí Por el momento Maratón Mejorado Vámonos Ahora tengo vida Me cago en todo Pero bueno Me servirá para después Venga, campeón Me falta la vida Recompensame con algo A ver Voy a andar esto Que no los quiero Y ya estaría ¿No? Vamos a dejar alguna cosilla La pregunta es ¿Qué cojones tejo? En el momento Voy a dejar todo esto Un nota aquí Gordo Durmiendo Me está vigilando El super Surprende 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 Vámonos Vámonos Vale Vale Lo dicho Objetivo Ir por la derecha Ahora Vale Sin frenar mucho Y Me parece escuchar un salvaje Me parece escuchar un salvaje Si, si, si Hay un salvaje detrás Vale Puede ser salvaje igual Llega hasta Hasta ahí Puede ser perfectamente Pero bueno Un momento Empezamos bien eh amigo Empezamos bien eh amigo Voy a tomar esto Madre mía lo duro Madre mía lo duro Qué, qué, qué Me he equivocado Pero bueno Qué dije Yo también ardo O qué Voy a ir todas a por mí A esta gente no A este sí Venga Venga Esto le queda mejor Ehm Vale Pero bueno Compañémos Te defiendo Por eso le esquiva a eso Porque el gringo también Está bien o no? No hombre no No hombre no Bueno viene a por mí Viene a por mí La venganza No la uno es viva La venganza No la uno es viva Otro arrastrado aquí Vale Vale Vamos a dejar aquí en el coche Lo importante Que sería esto Esto me lo voy a llevar Vamos bastante bien de tal Esto me lo voy a llevar también Y el pobre desgracía Que me lo ha cargado por aquí Muere Pobrecillo, ¿no? Pobrecillo No queda ninguno conmigo El que me sigue muere gente Un núcleo Un núcleo Una vida Es lo que parece que Que es todo esto Vale, la pregunta es ¿Puedo pillar esto? Sí, no Pues venga Dámelo baby Me cuesta 300 Pero me viene bien para dejar cositas Estoy dejando cosas importantes Pero bueno, da igual Vale, más refrescos Esto es muy bueno Más vida Voy a pillar Todo Vale Por aquí hay más Muy bien Y ya estaría todo, ¿no? Vale, 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 vale Bien Bien, 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 bien Modesta de salud Venga, me la pillo Muy lentamente Me he equivocado, en verdad Pero vale Eh Objetivo ahora Pues no se colegó Ah, el objetivo es ir para acá, ¿no? Ese sería el objetivo Por tanto Voy a pillar esto Voy a dejar esto Y lo demás está todo bien, ¿no? Esto lo puedo dejar Esto me lo puedo... Nah, esto para qué, ¿no? Yo creo que no va a hacer falta Nada de eso Eh Y las granadas En verdad Tampoco, diría, ¿no? Y esto tampoco Voy a dejar todo esto Así tenemos más sitio en el maletero luego Y como digo, el objetivo es Irse para acá O sea, bajar, derecha, izquierda Bajar e izquierda Vale, esto me lo voy a desactivar Porque si no es liada Y en principio, pues, ya está ¿Cuántos núcleos me quedan? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, ¿no? Y 8 Guau, me quedan muchísimos núcleos todavía, eh Habla con Ria Balas para un amigo Vale, pues intentaremos pillar balas De algún sitio De aquí, por ejemplo Podríamos Lo que pasa es que este es desgraciado Y aquí, ojo, cuidado, ¿no? Necesito muchísimas cosas Vale, vámonos Vámonos por el momento Creo que está todo perfecto Así que de recto a la derecha Derecha, atrás Derecha, atrás Derecha, atrás Pero sin mucho paz Sí Aquí teníamos un hospital Pero teníamos también un colega Que estaba... Cuyo Cuyo La misera Esto que es una emboscada Porque parecía una emboscada Parecía una maldita emboscada En plan ya pensando los... Los fondos A la izquierda A la izquierda Dos Y seguimos Tengo que pillar algún sitio de munición Aquí no veo absolutamente nada Y bueno, estamos bien Estamos con vida Nuestro protagonista El cual El cual Me olvidaba Vale, pues ya tenemos a Free como comerciante Y aquí tenemos solitas tan guapas, ¿no? Vale, hay que aparcar... Cuidado Aparcadísimo Y a ver la mierda esta Y alargamos Vale, esto hecho Y ahora qué Ahora hablar con... Tal Por lo tanto, seguir el camino este Completamente perfecto Uy, y... Qué guapo, ¿no? Saltito Y de inventario vamos... Bastante... Hemos pillado una espada Porque vamos loquísimos Merece la pena pillar esas cosas de Cleo Pues no Cleo, la verdad ¿Qué me pasa, tío? Con mi humor ¿Esta tiene silenciador o me lo parece a mí? Creo que tiene silenciador Es de 9mm también, lo cual pues... Está guay ¿Y por aquí qué tenemos? Ah, tenemos... Es verdad que teníamos la cosa esta Pero nos daba un poco igual, ¿no? Por cierto, teníamos que ir para allá para darle... Balas Pues mira Hablando de balas Aquí hay balas Aquí puede haber balas Vale, me ha asustado con esos osos... Porque quería que era una especie de... Zombies guardias Eso se podrá tirar, o sea que... Lo sabía, no sé por qué... Sabía que iba a estar bloqueado, tío ¿Hay alguien aquí? Vamos a buscar rápido Perfecto, no encontrar nada Vale... Vale, dame balas Vale... Vale... Dame una mochila de balas Que... Vale... Te he dicho lo de la mochila de balas O sea, me olvidé... Ni nada... Y aquí... Este lugar ya... Que me he hecho... El rige de balas así... No, no, no... Le da de esquivar, tío, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a veces no...? No funciona eso... Yo, como veis, me acuerdo que hay guardias aquí. Bueno, esto pesa, porque no está escrito. Vale, ¿cuál es el problema con una mecánica de esto? Que no he encontrado balas. Que no he encontrado balas, tío. Aquí puede haber balas. Por favor, tío, un poquito de suerte. Un poquitito de suerte, por favor. Muerdos. Aparcadísimo. Mierda. Y aquí hay que dejar. Esto me lo pillo, esto me lo pillo, esto lo dejo. Esto me lo pillo. Y esto lo dejo. Me sobra una bala, tócate los cojones. Vale, quiero balas, tronco. Vale, está bien la comida, pero quiero una mochila de balas. Vamos. Vamos. Vale, ¿qué puedo tirar? Esto me lo voy a quitar, esto me lo voy a quitar, esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar y esto ahora me lo quito. Buatísimo ruido. No quiero jugar también. A ver, técnicamente la espada nos vendría que ni pintado. Vale, esta bala la voy a tirar porque es que me da vergüenza. Y esto lo voy a añadir a esto de aquí, por ejemplo. Esto me lo voy a quitar. Y a priori, pues ya está, ¿no? Haz más ruido. Vale, mochilas, le dejamos. Ah, no hay más espacio. Quería que había un pelín más de espacio. Dio dos libras, porque ya no sé. Quería que había un pelín más de espacio. Mira, llámame lo cutre. He tomado eso, sí, ¿no? Vale, mira, ¿por qué cojones has hecho eso? Mira, no sobra ni una bala. Llámame loco. Vale, ¿dónde es? Aquí la brilla. Pillo esto. ¿Algo más por aquí? No, ¿no? No, por ahí no bajes. ¿Te has hecho daño? Opa, tú, loco. Locuelo. Vale, hay bastante... Y bueno, justo cuando lo digo, no hay nada, ¿no? Pero hay bastantes cosas en este granero. Es que esto para vender está bien. Voy a aprovechar de terminar... A ver si hay algo más. Esto sí. Y esto también. Vámonos. Corre, 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 corre. ¿Para dónde? Para la izquierda. Potenciado pone por ahí. Aquí es. Vámonos. Hola, buenos días. Menos mal que el gordo este está más importante. Bien. Ah, pero bueno. Que ya estoy aquí. No. Pero vamos a dejar cositas. Vamos a dejar cositas. Voy a dejar esto. Voy a dejar... Esto, esto y esto. A priori. Lo del agua. No sé si dejarlo. Voy a dejar todo. A tomar por culo. Voy a dejar todo prácticamente. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Y fuera. Mirá, ¿por qué? Muy simple. ¿Por qué? Porque nos voy a vender las cosas que nos puedan servir para la siguiente base. Que no sé si la haré. Hola, buenos días. Madre mía, la peña que hoy reunida. Por la maldita madre. Vale. Entonces necesitaban una mochila de tal, así. ¿Era de estas? Sí. Hola. Mochila de municiones. Y ahora podemos pillar a alguien más. Cocinillas. Con puta. Doras. Y ya está. Y no hay más nadie. Vale. Pues, ¿quién tiene el arma más grande? Tú. Y tú. Vale. ¿Cuántas vidas tienes tú? 104, 120. ¿Y tú? 108. Ha ganado por la vida, ¿no? Vale. Vamos a reclutarlo. Vente conmigo. Vente conmigo. Además, creo que la otra es la líder. Así que, nos vamos a llevar a ese. Y. Tenemos aquí una visión. Con construir un salón. No me joda que tengo que construir un salón, loco. Vale. Vale. ¿Vente conmigo? ¿Vente conmigo? ¿Vente conmigo? No, tío. No, no. ¿Vente conmigo esto? Es una mierda. Bueno, imagen. Madre mía. ¿Qué conducción? ¿Qué conducción? Madre mía. ¿Qué conducción? Ahora tendría que liar. No, me jodas. Tío, qué pesado. Para gastar munición, ¿no? Aparcado. Ahí viene. Ibai cuando se enfada. Ibai cuando se enfada. Así también, ¿eh? Yo igual, ¿eh? A ver. Voy a pillar esto. Vamos a pillarnos... Estas mierdas. Y estas otras. Y a priori... Esta de aquí, ¿no? Voy a quitar esto. Y a lo mejor. ¿Estás? Está el bordo. Vale, por ahí. Fuera vosotros. Si os va y de ahí, mejor. ¡No veo! ¡No veo! Vale, buenísimo. A ver si los podemos matar sin contagiar nada. A ver qué pasa. Voy a pillar un poco de altura porque... Vale, vamos bastante bien. Ok, ¿y tú qué, Barry? La jerarquía de Maslow, ¿pero eso es una misión mía? ¿O de quién cojones es? Porque no me estoy alterando, la verdad. No, es una misión mía, ¿no? ¿Pero por qué es George? Objetivo personal del George. ¿Cómo estoy? Estoy bien, ¿no? No hay una oportunidad. No hay una oportunidad. Ha dicho ni de broma, pero... No sé a qué viene. Vale, empieza a construir un salón. No me jodas. Me he equivocado. Me he equivocado completamente. Yo no quiero un salón porque tendría que destruir el huerto, por ejemplo. Me apetece destruir el huerto. Claro, es que me he equivocado. Mierda. Vale, pues vamos a cambiar de peñita, ¿no? Vamos con Barry, por ejemplo. Sentido común. No jorobes. No jorobes que tengo que hacer el salón de verdad. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Bueno, vale. Hago el salón y lo elimino, ¿no? ¿Cómo sería? De hecho, lo vamos a dejar aquí, que llevo 2 horas y 27 al final con la locura. El salón... Entiendo que hace falta... Voy a quitar esto un momento. Aquí está. Espacio amplio. Me lo imaginaba. Bueno, puedo crear aquí un huerto, pero el huerto sin agua, pero tenemos agua. Vamos a crear ahí un huerto y esto vamos a eliminarlo. De comida. 18-0. Y ahora el salón. 18-0. Pues bastante bien, ¿no? Eso es gracias a esto de aquí. Vale. Vale, 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 vale. Y aquí podemos criar el agua porque no lo he vendido. Bien. En el taller se puede hacer algo más aquí o no. Vale, tengo aquí una máquina sanitizadora. Vale, esto es buenísimo. Vamos a verlo. Instalar máquina sanitizadora. 50% de la recuperación de infecciones con electricidad. Fundición. El reposo elimina lesiones. Recuperación pasiva menor de las heridas o acelera la tasa de recuperación de las heridas existentes para los personajes inactivos. Y esto... Mejora la recuperación de una infección parcial de plaga de sangre. O sea, mejora la velocidad. Yo diría que esto ahora mismo, la verdad. Porque es lo que peor va. Esto está guay. Esto podríamos quitarle el sonido. Durante X tiempo. Es tridente. Vamos a hacerlo. Vale. Estamos alegre. Y fíjate. Nivel de ruido. Pasamos a... Fondo. Ok. Además porque estamos construyendo varias cosas. Necesito agua. Necesito agua. ¿Y qué más? ¿Las camas las puedo mejorar? No. Más tres camas y más dos camas. Podríamos hacer otra tercera cama, ¿no? Menos dos camas disponibles. Los sobrevivientes necesitan camas para reducir la fatiga. La escasez de camas también afecta la moral. Más dos, tal, tal. Bueno, pero de moral vamos alegre, ¿no? Porque hemos sobrevivido, tal, pim, pam, bol. Vale, genial. Vale, pues los vamos a ir dejando aquí, yo creo. A ver, quedan tres minutos. Así que... Comerciante, la jerarquía, además, lo... Oh, ya. Deberíamos darnos lo justo más seguido, ¿sí o no? ¿Cómo? Vale, eh... Puedo cancelar entonces. Me estás diciendo que puedo cancelar. Porque ya hemos terminado la misión esta de mierda. Y puedo cancelar esto. Y hacer esto de nuevo. Que tarda 13 minutos. Pero bueno, tenemos dos. No tenemos agua. Pero a la vez... Sí que tenemos. Porque tengo aquí un enfriador. Y eso puede ser más interesante. Porque agua realmente, ¿para qué nos sirve? Hombre, para los medicamentos nos sirve el agua. Fíjate, para estas cosas. Crea calmantes débiles. Pero bueno, tengo de momento. Así que no hay problema. Vendajes también son interesantes. Y además todo es bastante caro dentro de lo que cabe. Eh... Debería hacer... Uno de estos. Y voy a hacer... Otro de estos. Mientras tanto... Aquí... Infección parcial, parcial... Ah, coño, que yo soy este tío. Que yo soy este tío. Y Prit... ¿Por qué no soy Prit? Vale, Prit es el que... Claro, claro, claro. Por eso... Ok, pues vamos a mejorar al Prit. El pobre. Aquí está Prit. Y ya está. Y ya está. Y tan... Y tan tranquilito, ¿no? Esto está ya a puntito. Un minuto. Vamos a mejorarlo. Y ya estaría. A ver... Este está en nivel 2. Y este está en nivel 1. Vale. Otra cosa más. Infestaciones. No hay nada. Esto se puede reclutar. Esto de aquí se puede reclutar. Ya podemos reclutar a dos miembros. Aquí se puede reclutar a un miembro. Lo que pasa que ya veis como es, ¿no? Vale. Pues tenemos que esperar a hacer misión. Este aquí. Y en cuanto hagamos una misión... Será más económico. El tema del reclutamiento. O sea, será gratis. Y podrán venir tres integrantes. ¿Y la comunidad ahora mismo es de seis? ¿O es de cinco? Es de seis. Seis más tres, nueve. O sea, que me sobrarían. Me sobrarían. Y de hecho, aquí tengo a James. Que me está siguiendo. Y que podemos comerciar. Vamos a aprovechar y vamos a comerciar ya del tirón. Mientras se termina de hacer lo que se tiene que hacer. Vale, colega. ¿Estás listo para hacer esto? Claro, creo que sí. Tiene 600 puntos. O venga. Vale. Voy a decir con mochilas. La de siete. La de ocho. La de siete. Otra más de ocho. Y otra más de ocho, yo creo. Mira, las de ocho se venden por muy poco. ¿Qué cojones? ¿Eres tonto o...? ¿Yo? Vale, vale, vale. No eres tonto. Vale, cabeza muerta. ¿Lo ves? Trabajo en equipo. Es que he pensado. Vale. ¿Voy a por un arma o le meto de palos? Pues mejor meterle de palos, la verdad. ¿Estás interesado en trading? Claro, creo que sí. Vale. Cuchillos. Creo que también tengo cuchillos por aquí, ¿no? Esta arma la podemos... A ver, hay una cosa que tengo yo curiosidad. Vamos a terminarla de hacer aquí. Esto se puede mejorar. Agua. Pero bueno, esto pillo yo agua. Aquí en un momento. Que son dos minutos y ya estaría. Comerciante errante. Misión nueva. Perfecto. Pero antes... ¿La misión de quién es? Ah, es de todos. Vale. Lo que yo quería comprobar aquí... Es el tema de las moneditas estas. Vale. De hecho, voy a tomar una solo. Y colega, vente para acá. No me sigas... ¿Qué quieres? ¿Estás interesado en trading? Claro, creo que sí. Si yo vende una, se vende por una. Y esto se vende por cuarenta y tres. Vale. Esto se vende por cuarenta y tres. Pero es cierto eso. ¿Qué quieres? O sea, esto lo vende por noventa y nueve. Exacto. Vale. Entonces... Si yo hago así. Hago así. Hago así. Espérate. Esto me lo equipo. Hago así. Hago así. Hago así. Hago así. Y hago así. Esto me da treinta y uno. O sea que... Aquí merece más la pena venderlo... Que obtener los puntillos esos, ¿no? Técnicamente. Porque me da treinta y uno. No, espérate. ¿Merece más la pena venderlo o no? No lo sé. Calla, calla. Vete a tomar por cul. Eh... Claro. Merece más la pena venderlo. No. Sería lo... Lo interesante. Si este tuviera un enfriador de agua, sería claro. Eh... We need more room or fewer people. Vale. La pregunta es... La pregunta es ninguna, ¿no? O sea, es más... Porque repararlo... Cuesta cuarenta y dos repararlo. No creo que así. No creo que así. ¿Estás hablando conmigo? Amigo James. Vamos a comerciar. Esto te lo vendo. Cuarenta y tanto. Vale. Tengo algunas armas más. Esta la tengo que... Descargar. Esta también. Esto hay que hacerlo, gente, de vez en cuando. A ver, vamos con esto. Vale, eso está guay. Y esto de aquí no tengo ninguna... Vale. Vale, vale, vale. Eh... Recuperación. Vale. Separar. Modificador. Ahí está esto que es. Un silenciador avanzado. Esto es muy bueno. Vale. Si yo esto lo mejoro... Lo arreglo. Vale. Repararlo. Cuesta un montón. Y arma afectada. Veintinueve y quince. Veintinueve y quince. Veintinueve y quince, lol. Lo puedo vender por mucho más. Prefiero venderlo. Puede ser una cagada. Puede ser una cagada lo que esté haciendo, pero... Llámame loco. Me interesa venderlo. Y ya está. Tineros sangriento, vale. Esto es lo que yo estaba esperando, gente. A esto estaba yo esperando. Necesito dos. Personas. Agua y tal. Vale. Ahora sí puedo hacerlo. A este le falta un poquito. Hay que terminar de mejorar esto. Al final se me está yendo la olla. Que flipas. En cuanto a giros inesperados, ¿cómo estamos? Afluencia de medicamentos. Potenciado. Mutuación hiperaguritiva. Eso sí. Lo sabía ya. Ah, vale. Esto es lo que han terminado. Vale. Mutuación de gargantúa. ¿Qué cojones? Los yogurnaos apestan y drenan la resistencia. Los yogurnaos tienen mejor visión. Infligen un daño mayor. O sea... Si ya estaban fuertes... Ahora... Más. Y para ello... Para eliminar eso... Hay que eliminar algo de aquí o no. No. Se indica. Comerciante dinero sangriento. Otra vez. Toma el control de George. Pero yo no quiero a George. Yo quiero... Yo lo que quiero... Son las misiones de aquí de... Del otro colega. Pero bueno, vamos a pillarlo, sí. Pero no sin antes dejar todas las cosas. A ver... Estaba todo bien, en verdad. Vale, genial. Vale, George está de puta madre. Vale, pues vamos a dejarlo ya... Hecho. Porque no vamos a salir de aquí para el próximo capítulo. Que por cierto, este día... Me rompo las piernas. Este día... Me gustaría hacer algo. Vamos a ver, Barry. No será muy agradable ver a alguien... Solo y enfermo sufriendo por una plaga de sangre. También podría ser peligroso. Vamos, ¿qué quieren? Necesitamos toda la ayuda que podamos contra los núcleos de plaga. Venga, vamos a ello. O sea, si nos ayudan contra los núcleos de plaga... Perfecto, ¿no? La verdad. Perfectísimo sería. Ve que tiene que comerciar la víctima de sangre. Bueno, pues la víctima de sangre... Entiendo que le tendré que dar... Víctima de plaga de sangre. A ver... Llámame el ojo. Pero entiendo que le tendré que dar una de estas. Estas... ¿Y qué más? Me voy a llevar también estas movidas. Estas otras. Esta otra también. Esta de aquí. Esta de acá. Esta de acá. Me voy a pillar... Me voy a pillar... Un martillaco... Que va a ser la leche. O el merlín este. Este... No, este tiene más impacto. Pues este de aquí. Que con el cardio nos podemos cargar eso fácilmente. Eh... Esto lo tengo en los bolsillos. Y esto también. Esto fuera. Y el rollo de petardos... Fuera también en principio. Armas. Es lo único que necesito. Freno avanzado. Bueno. Vale. Y más balitas por si acaso. Y en principio... Yo creo... Llámame loco... Que estamos... Estupendamente... Para irnos. Fíjate... Lo que me llevo. Vale. Esto ya ha terminado. Es que estoy esperando a que termine esto. Realmente. Estoy esperando a que termine esto realmente. Cuesta uno. Y todavía nos falta alguien. A ver. Vamos a hacer el truco del... Truquito. Vale. Voy a poner a este colega. Robert. Chelsea. Sí, tal. Barry. Barry entiendo que se curará... Antes de que termine, ¿no? Yo creo que sí. A ver. El capítulo de hoy ha sido... Ha sido duro. Vale. Hemos farmeado unas cuantas cositas al final. No hemos cargado uno o dos núcleos como mucho. Creo que sí. Creo que dos. O incluso tres. No estoy seguro de cuántos. Hemos perdido... A una gran mecánica. La verdad. Pero... Te molesta. Pero... Es lo que es. Vale. O sea, así es el juego. Y además por fails. Que es el coraje que me da. Pero bueno. Eh... Vamos a ello. Podría cargarme infestaciones. O a este jugger. No. Este jugger no. Es que va a ser chungo, eh. Combustible. Bien, bien, bien. He pillado combustible. Que lo necesitaba. Y esto ya ha terminado. Colegas, que rápido. Tengo que cuidar de mi ayuda. Vale. 40 segunditos. Y dos minutos. Esto lo podré quitar ya. Me da... Vale. Fijaos que teníamos de comida más uno. Tenemos más uno de comida. Estamos en 18. De medicamento estamos en menos dos. Por favor. Más uno de comida y pasamos a cero. Y ahora con esta caja de semillas. Y con esto de aquí. Tendríamos... Tres de comida al día. Claro, con agua, ¿no? Pero el agua se tiene que mantener. ¿O cómo? Con agua más dos de comida al día. A lo mejor ha sido una cagada hacer esto. Es que necesitaría dos barriles de estos de aquí. O eso o quitar las cocinas. No, pero quitar la cocina como que no. Y además, podría cambiar uno por medicamentos. Podría cambiar este de aquí, de hecho, ¿no? Y no sería mala. No sería mala. Porque ahora mismo estamos en cero de comida. Esto nos está dando más dos. Y esto nos está dando más uno. Pero ahora nos va a dar más dos. Pero necesita el agua, ¿no? Cerdo y vaca, granero, pim, pam. Está todo bien. Pero es que estoy haciendo tiempo, gente. Lo dejamos aquí, ¿eh? Lo dejamos aquí. Y hay que ir para acá. Habría que ir para acá, ¿no? Vale. Pues lo tenemos listo para el próximo capítulo. Eso sí. Vamos a ver quién se nos muere en el próximo capítulo. Y me gustaría hacerlo un poquito más. Intentar hacerlo un poquito más. Tengo más dos. Con esto me van a dar más cuatro. Otro. Vale. Pues lo dejamos justo aquí. Justo, justo aquí. Espero que os haya gustado este día todavía. A ver si en el próximo capítulo, pues, podemos reventar varios núcleos. Es lo que me gustaría. A ver si me dan, no sé, la cura de, yo qué sé. Me dan un arma ahí muy potente contra los núcleos. No creo. Pero, mira. Aquí estamos. Cerca de uno y cerca de otro. Podríamos ir a por ese. Y luego... Podríamos ir a por estos dos, que son cuatro. Y quedarían solo tres, que están aquí. Nos podríamos mudar a esta zona, así en plan loco. La verdad... Sí, nos podríamos volver locos, mudarnos aquí. Aunque sea de cuatro. Mejor, así es más barato. A lo mejor no tenemos ni a cuatro supervivientes cuando nos hayamos cargado todos esos núcleos. También te digo. Y... Podemos ir a por los tres últimos. Lo que pasa que... No sé qué tal estará el sitio este como para aguantar. Porque después tendremos diferentes... Bueno, y tenemos que hacer las misiones de George y las misiones de... De nuestro querido Prit. Vale, que de momento está más que ocupado. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Ojo, esto ya ha terminado. ¿Cuánto tenemos de comida? Tenemos más tres de comida. Más tres de comida. Esto está dando más cuatro. Esto está dando más cuatro. Vale, quizás sea interesante cambiar este, ¿no? Voy a esperar el minuto, gente. Voy a esperar el minuto. Es que tengo ganas de saber qué es lo que hay. Tengo ganas de saberlo. También puedo dejarlo un tiempo. Pero lo de la comida es una locura, tío. Y esto... Espérate, que esto no estaba hecho. Tengo un más tres. Ah, vale. Porque se acaba de eliminar. Pues mira. Genial. 22 segundos, 22 segundos, 21, 20... Perfecto. Esto lo único malo es... Bueno, sí, puedo hacer esta movida. Lo que pasa es que ahora no me sale tan barato. Por desgracia. Pero bueno, tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos. Refuerzo para el cuerpo. Esto es interesante también. Vale. Y esto ya está. Con agua, tres de comida. Esto es una locura. Lo termino de mejorar, ¿o qué? Más ocho de comida al día. Más ocho de comida al día. O sea, lo que necesitaríamos sería agua únicamente. ¿Qué es lo que perdemos aquí realmente? Perdemos un poquito de medicina que luego lo puedo recuperar rápido. Lo que sí que pierdo son materiales. Combustible, pero también tengo bastante. Y ya está. Y gana un poquito de influencia y poco más. O sea que bastante, bastante bien. Y de materiales... Aquí ganamos uno de materiales. Pero bueno, podemos quitar esto. Es que claro, nos está dando aquí más dos de comida. Y aquí nos está dando más uno de comida. Es que eso es verdad. Vale, esto lo voy a cancelar. Porque me cuesta diez de materiales y no es plan. Y lo que sí que voy a hacer es que esto me da cuatro. Y esto me da también cuatro. Menos uno de materiales por día. Amigo. Vale, esto sí que lo puedo cambiar. Vale, pues lo voy a cambiar. A tomar por culo. Envuelve a la producción básica si se pierde el agua. Vale, o sea que el agua se tiene que mantener, ¿no? Pues voy a hacerlo. A tomar por culo. Voy a hacerlo. A tomar por culo. A tomar por culo. Vale, ahora sí que sí. Creo que se habrá guardado el juego. Espero que os haya gustado. Se ha hecho la noche. Es lo que hay. Pero bueno, en el próximo capítulo reventaremos todo. Yo creo que el próximo capítulo, como vaya muy a saco, nos podemos hacer en tres horitas. Capítulo final, ¿eh? Este sé que ha sido mucho más lento, un poquito más aburrido, sobre todo en esta última hora. Pero... O con menos acción. Pero es que también es verdad que nos hemos quedado en la base varias veces, porque había oleadas. Hemos ido de un punto a otro, que eso al final también se tarda. Hemos tenido problemas con cada núcleo. Hemos muerto también. Ha muerto la mecánica. O sea que, al final, muchas, muchas liadas. Y casi tres horas. O sea, locura máxima. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más. Eso sí, hemos mejorado la base estupendamente. Y tenemos muchísimos recursos. Así que, en parte, el capítulo de hoy ha sido un buen farmeo. No hemos cargado núcleos. Hemos aguantado en la base bien. Y, además, hemos conocido más gente. Y, bueno, lo malo, negativo, es que hemos perdido una persona. Pero, por lo demás, creo que está bastante bien. En fin, lo dicho. Muchas gracias por verlo. Y hasta más. Adiós.